¡Caro Danubio! ¡Opa, opa! Dice la gente de Danubio. Danubio derrota a Peñarol a los 15 minutos del segundo tiempo. El gol lo hace Guisermo Amay. Danubio 1, Peñarol 0. Bueno, y se lleva una victoria muy importante de Danubio por todo lo que pasó en la tarde de hoy acá en Jardines. Por el primer tiempo, donde tuvo muchas adversidades Danubio para poder jugar, donde Peñarol fue superior, hizo dos goles, pero se lo terminan anulando ambos por posición adelantada de Hernán Benoce. Luego hablaremos de ese tema. Segundo tiempo más parejo, una vivada de Danubio en ataque. Termina con el gol de Guillermo Amay. Un error defensivo grande de Peñarol. Y después el equipo tuvo muchas complicaciones para generar juego, para armar. Y bueno, se termina llevando un golpe importante acá en Jardines. Un triunfo para Danubio, sobre todo para pelear la zona decisivo. Un partido que termina ganando Danubio de una manera increíble. Estoy mirando la salida de los hinchas de Peñarol. De una tribuna así, de la otra no se mueve nadie. Todo el plantel de Peñarol base sobre Cristian Ferreira. Producto de lo que fueron los dos goles anulados a Abel Hernández. La realidad es que en el segundo tiempo todo cambió. Ya no fue el mismo Peñarol, quizás perturbado también por esos goles que ahora los vamos a analizar. Danubio ejerció, bueno, lo que tenía que ejercer, ¿no? Aprovechar el horror defensivo de Peñarol para que Amay, el mejor de todos, convirtiera el 1-0. Este resultado mueve las estructuras del campeonato. Atención, porque Peñarol tiene dos puntos más que Nacional. Pero Nacional mañana sí gana, quedará liderando la tabla anual. Hay que ver todo el fútbol. Ahora, el comentario que espera la gente. Y el comentario final en las voces de Federico Buizán y Mauro Paz. Señores, Danubio le ganó por 1-0 a Peñarol aquí en Jardines. El gol lo hizo Guillermo Amay, minuto 15 del segundo tiempo. En un partido con dos tiempos diferentes, con el primero muy superior Peñarol, hizo dos goles, los dos a Abel Hernández. Los dos los terminan anulando por una situación similar. Posición adelantada de Hernán Benoce. Vamos a hablar sobre ambas incidencias. ¿Y qué interpretó el árbitro del partido Cristian Ferreira? Mucho más clara la primera. Más discutible la segunda, pero no podemos hablar de cosas que salen fuera de lo reglamentario. Acá está el reglamento en juego. Después hay un tema de interpretación sobre el reglamento. Pero digo, no es una cosa que digas escandalosa o muy grande. Simplemente es un tema de interpretación. Dentro de la interpretación, para mí el segundo gol debió validarse. Pero dentro de una interpretación que uno puede realizar sobre la incidencia y partiendo de la base que está peleando por una posición Hernán Benoce cuando sale adelantado. Pero después hablamos de eso que es parte hoy, a ver, fundamental del resultado final del partido porque fueron dos goles que Peñarol hace. Dos goles que hace Abel Hernández que tiene la mala fortuna de hacer dos goles lícitos para él en cuanto a la claridad de los cabezazos. Pero también tiene la incidencia Hernán Benoce, que es el que sale adelantado en las dos jugadas en el momento después de ir en la disputa de ambas. Luego lo analizamos con mayor claridad sobre lo que opinamos sobre cada incidencia en el trámite del partido. El primer tiempo termina 0-0, Peñarol muy superior. Peñarol marcando claramente una ventaja en el juego aéreo. Fue muy duro para Danubio defender desde el punto de vista del juego aéreo hoy en el partido. Tuvo enormes problemas. Y bueno, Peñarol estaba mucho más cerca de lo que podía ser el 1-0 en el partido. Sin embargo, se le dificultó y se dieron algunos temas que obviamente no pudieron llegar a lo que era el gol en esa primera etapa. En el segundo tiempo fue otro partido. Fue otro partido porque obviamente que Peñarol se tiene que haber sentido perturbado en la cancha por esos goles anulados. Pero aparte el partido cambió. Cambió la precisión. Rápidamente el técnico también tuvo que sacar a Coelho, a Mancilla, a Mancilla para el ingreso de Rossi buscando un poquito más de desequilibrio. Y cuando el partido se estaba formando en el segundo tiempo, estábamos en 15 minutos del segundo tiempo, hay un error importante de Peñarol de distracción que a este nivel se paga caro. Peñarol recién se había dado el cambio de rack por Coelho, recién estaban distribuyendo marcas y hay un córner a favor de Danubio, saca rápido con Papelito Fernández, nadie lo ve a Papelito, pica el primer palo al borde del área chica, recibe, ahí llega Menoce, pero no le da a Menoce para tapar el remate, Papelito mete el centro del segundo palo y Guillermo May, que estaba por atrás, llega para empujarla. Acá tenemos que hablar de una avivada de Danubio, de un error enorme de distracción defensiva por parte de Peñarol en la toma de marcas y en reaccionar sobre la pelota, y ese gol obviamente que terminó impactando, impactando Peñarol, lo hizo jugar apurado, lo hizo jugar mal, sin embargo, bueno, tuvo alguna ocasión Abel Hernández, que lejos fue el mejor delantero de Peñarol, cabezazos, dos goles, otro cabezazo que saca Boicochea, un remate que pasa por el costado, o sea, tuvo algunas incidencias muy claras Peñarol, pero bueno, el segundo tiempo igual le costó, le costó claridad, ya los mediocampistas no jugaron de la misma manera, no fue un gran partido de Seba Rodríguez, tuvieron la referencia con él y por lo tanto lo defendieron de otra manera, y también hubo cambios que hizo el Coco Conde y el propio entrenador Darío para ver si en el segundo tiempo el partido podía darse de otra manera. Pusieron a Sarmiento, sacaron a Papelito después del 1-0, Danubio tuvo transiciones peligrosas, pero no encontró el segundo gol, Peñarol metió al Pato Sánchez, metió a Sarabia, metió a Alonso, reestructuró el equipo a ver si podía tener un poquito más de claridad, Alonso forzó alguna cosa, pero tampoco fue tan fino a la hora de sacarse a los rivales de arriba, el Pato Sánchez tiene una jugada que termina con un remate al arco que saca Boicochea, a ver, Peñarol apuró y empujó, también Danubio de contra tuvo alguna situación, pero obviamente que este partido, yo puedo analizar un poco la situación futbolística de Peñarol dominando el primer tiempo y un segundo tiempo más liberado, de Danubio capitalizando un terrible error defensivo de Peñarol, que eso hay que ponerlo en el análisis del partido, Peñarol durmió la siesta en un córner inadmisible para este nivel, inadmisible que Peñarol no tenga referencia dentro del área de Papelito, que no tenga referencia a Guillermo May, que se coma un garrón en un córner, inadmisible, pero también seamos justos en todo lo que pasó anteriormente para poner el análisis del partido y entender el nerviosismo, las distracciones y hasta el rendimiento. Creo que en lo que fue ese primer tiempo, y voy a ya entrar en la jugada polémica para que Mauro también empiece a decir lo suyo y después juntos podamos tener un diagnóstico sobre amas sin ciencia. La primera para mí está bien anulado el gol, es un cabezazo clarísimo de Abel, una jugada de Kevin Méndez, el centro y en ese momento posición adelantada de Menose, Menose cuando va a disputar la pelota con Rea, Menose tira la cabeza hacia atrás, Rea no puede ver la pelota, entonces incide Menose para que Rea no pueda atacar la pelota y queda muy claro en la participación directa que el gol es anulado. Para mí es una buena decisión de Cristian Ferreira en la lectura en el gol anulado. En el segundo gol anulado, ¿por qué creo que es más discutible? Primero, no me parece un escándalo, creo que hay un tema de interpretación. Mi interpretación cree que Menose va a buscar la pelota, Menose es el que está en posición adelantada, dicen que fina, vamos hablando acá, viéndole a todo por celular, y sin tener las cámaras que tiene el video de arbitraje, pero creyendo en lo que el VAR está marcando, que hay una posición adelantada de Menose, que se cobra, que Menose va a luchar por la posición, que interfiere en el lateral Arguello, que es el que va a pelear por arriba, pero para mí la pelota lo supera Arguello. Yo creo que Menose no termina disputando esa pelota, porque la pelota no va a, o sea, la pelota va a esa zona, pero la pelota supera la posición de Menose y de Arguello. Que interpreta Ferreira que Menose distorsiona el defensa que puede ir por arriba, igualmente esa defensa no es el que participa después en el mano a mano de Kevin Méndez, porque en el mano a mano de Kevin Méndez va otro jugador. Entonces, la lectura para mí es muy traída de los pelos en la interferencia de Hernán Menose en el segundo gol, por lo tanto yo creo que en el segundo gol no se debe anular, pero hay una interpretación del árbitro. Acá lo que podemos todos justificar y hablar y llenar horas de espacio, es que el VAR llegó seguramente para hacer más justicia. Lo que se intentó era que buscara elefantes, pero todos los días busca hormigas, porque el reglamento marca esto. No es culpa ni de Ferreira, ni de los jueces en el Uruguay, ni del video de arbitraje en el Uruguay. Es un tema reglamentario del mundo, que es lo que está marcando hoy en día a la hora de mirar este tipo de situaciones. Después, la primera jugada para mí es bastante clara en la interpretación. La segunda, hay de dónde agarrarse para anularlo, pero me parece muy forzado en el análisis, por más que entiendo que pueda interferir a la hora de jugar el balón, pero para mí no interfiere. Por eso mi visión es esa, la de Ferreira, es que interfiere. Pero no podemos hablar de un escándalo, porque estamos hablando de cosas reglamentarias y de interpretación. Por eso me parece tratar de ser lo más claro posible. A ver, el fanático, el que está ya caliente con el arbitraje por todo lo que ha sido la campaña del Uruguay y de la directiva durante todo este tiempo, y los que ya no razonan, seguramente van a ver hoy un asalto, un robo, un escándalo, y todo lo que vienen viendo hace mucho tiempo. Si hilamos un poco fino en todo lo que estamos hablando, y para aquel que quiera escuchar con cierto razonamiento, para mí el primer gol viene anulado, el segundo mucho más discutible, y yo no lo hubiera anulado porque creo que no interfiere. En un partido difícil, duro, cancha visitante, te anulan dos goles que hiciste por posición adelantada, una más clara que la otra, tenés que tener todos los niveles de concentración al máximo, pero él comete un error garrafal. Y bueno, a partir de ahí se da un partido que se le hace adverso. Justo Mauro también es real. Salía Coelho, entraba a rack, cuando se hace tiro de esquina, y era el momento, me parece, de distribuir marcas, y ahí faltó la viveza, de poner a alguien el primer palo atento, rapidito, esas cosas naturales. Muchos estaban protestando algo fuera del área, y los garroteó Danubio. No le puede pasar a un equipo como Peñarol, a ningún equipo profesional, ese horror defensivo, esa distracción defensiva, que la verdad que Danubio tuvo el mérito de aprovecharla, y de muy buena manera, con Sebastián Fernández, y después con la culminación de la jugada de Guillermo May. Lo que pasa es que, claro, fue tanto lo que pasó en este partido, y fue tanto lo que pasó en ese primer tiempo, con ese segundo gol, reitero, para mí, mal anulado, debió validarse ese gol, y cambiaba la circunstancia del partido, porque si Peñarol se iba al descanso, ganando por 1 a 0, era otro partido. Después no sabemos lo que podría haber pasado en el segundo tiempo, cómo lo planificaba, cómo lo encaraba Danubio, si Danubio lo empataba, si Peñarol, esperando o de contragolpe, le hacía un segundo gol, nadie lo sabe, es imposible saberlo. Pero bueno, yo creo que, Fede, acá, ese primer gol, ese primer gol, que además nos aporta, gracias a Sebastián, en la transmisión de la televisión, que no se ve la posición adelantada. El segundo gol. Sí, sí, estoy hablando del segundo. No, porque dijiste el primer gol. Ah, perdón, perdón, perdón. El segundo gol. Que no se ve en el segundo gol la posición adelantada de Menoce. Bueno, es lo que yo creo que termina de irritar más a Peñarol. Peñarol, dividiendo las cosas, por un lado está la calentura, para mí le asiste la razón, en ese segundo gol, anulado, mal anulado, y después está el análisis de lo que pasó en el segundo tiempo, y lo increíble de cómo se durmió la defensa en el contra de Danubio. Lo que pasa es que un partido de fútbol es todo, es todo. Son las cosas que te pasan a favor, los errores tuyos, el error del árbitro en una lectura de incidencia, todo también agravitando para un resultado final. Lo que pasa es que el partido tiene un orden, y en el orden Peñarol dominaba. Peñarol era mucho más que Danubio en el primer tiempo. Peñarol llegaba con frecuencia al área rival. Peñarol cada vez que venía una pelota por arriba, Abel ganaba. Hoy Abel Hernández jugó un partido bárbaro. Los dos goles de Abel, son dos golazos de Abel Hernández. El primero es una jugada que Peñarol gana dos veces por arriba. Gana Coelho primero. La pelota deriva para Kevin Méndez, que para mí es un muy buen primer tiempo Kevin Méndez. Mete en el centro Kevin Méndez, y aparece Abel de atrás, y se lleva un golpe de cabeza espectacular. Cuando se detiene el partido, ¿qué observamos? Que Menoso en posición adelantada, va a la lucha de esa pelota que llega Abel, tapa a Rea, Rea no puede ver la pelota, y por eso se anula el gol. Para mí es correcta la lectura del primer gol anulado. En el segundo gol, bueno, es una situación que también vemos de vuelta. Abel tiene un movimiento espectacular. Es una jugada sobre el final del partido, donde Conde le dice a los jugadores de Anubio, estén atentos a esta última jugada, hace señas desde afuera. A Irregaray para mí le pega la mano en la pelota, porque a Irregaray la quiere tirar de primera al área, y la cambia de frente para el otro lado, y ahí tiene que retroceder Kevin Méndez a ir a buscarla. La va a buscar Kevin Méndez, pero claro, todo nace, el centro de Kevin Méndez es muy bueno, porque es una parábola que le da espectacular. Abel Hernández pica el primer palo sensacional, mete el cabezazo cruzado, es un golazo de Abel, que tenía su revancha, sin embargo, ¿qué lee el árbitro del partido? Que Menose va a buscar la pelota en ese cambio de frente a Irregaray, que parte de posición adelantada, que es lo que se cuestiona por parte de Menarol, y de la gente que nos escribió, y de los colegas que vieron con mayor detenimiento, con una televisión de por medio, y viéndola varias veces, es que no se observa la posición adelantada de Menose. Pero claro, a Ferreira le dicen posición adelantada de Menose, y a raíz de la posición adelantada de Menose, Ferreira analiza la incidencia de Menose sobre la disputa de la pelota. Que yo tengo, a ver, duda de las dos cosas, primero, de la posición adelantada, y segundo, de si va o no a disputar la pelota, porque para mí, es una pelota que supera, y que termina, prácticamente, superando la pelota, y va al segundo palo, donde ahí aparece recién la incidencia de Hernán, de Kevin Menose, para meter el centro. Las imágenes después nos van a ayudar, pero la polémica va a quedar instalada. ¿Sabés por qué? Porque la gente está cansada, de situaciones milimétricas, de centímetros, de goles que cuestan mucho en el fútbol, que por, lo que se dice hoy, venían a buscar elefantes, terminan buscando hormigas, pero es el reglamento, entonces hay que enojarse con el reglamento, y no con quienes aplican el reglamento. Totalmente, totalmente, lo que pasa es que está, acá yo entiendo, la molestia de Peñarol, en ese primer, hay gente que, que, que Peñarol, le molesta todo, no, no vio ni siquiera la posición adelantada, en ese primer gol. Claramente, le decimos, el primer gol está bien anulado, está bien anulado, el segundo gol, está mal anulado, por lo menos de acuerdo al criterio, que consideramos nosotros aquí, con Federico, hay un montón de opiniones, hay un montón de gente, que entiende, de que Ferreira, se ajustó al reglamento, acá, la posición, yo por eso, en el inicio del comentario, dije, la quiero ver bien, después detenidamente, Ferreira, evidentemente, vio algo, que nosotros no vimos, o la vio mal, o la vio mal. Para mí no es Ferreira, Mauro, para mí es el VAR, el trazado de líneas, que hace el VAR, sobre la posición de Menozzi, pero cuando, después, cuando lo llaman y dicen, que es posición adelantada, claro, Ferreira, ya no juzga la posición adelantada, Ferreira, juzga la incidencia, sobre la pelota de Menozzi, está bien, pero lo que te quiero decir, es que, no está en posición adelantada, pero eso no es de Ferreira, eso, eso es del VAR, que traza, es de Ostojic, que traza las líneas, o de forma equivocada, o de una forma que no, no termina siendo clara, bueno, pero al árbitro le dicen, que el trastado de líneas, está en posición adelantada, al árbitro lo llaman, para que el árbitro, lo que razone, es si, un jugador que está en posición adelantada, participa o no participa de la pelota, y que entiende Ferreira, que participa, pero, ahí está la interpretación, por eso, para mí no participa, para Ferreira, sí participa, o sea, lo que pasa es que es imposible, acá hay que ver, lo que le dice el colegio, claro, porque, un movimiento, normal, natural, de un jugador, y si, si la pelota va hacia un lado, que va a salir corriendo para el otro, o sea, no, naturalmente hay un movimiento, ahora, ¿cuál es la incidencia? Para mí no, no tiene incidencia, para mí no la tiene, para mí no la tiene, por eso, acá se protestan, en este caso, del segundo gol anulado, yo creo que el primero, todos llegamos a la conclusión, o el 99% de los que estamos, viendo el partido, más, tranquilamente, llegamos a la intención de que, o a la conclusión de que, está bien anulado, porque, Menose incide, en el gol de Abel, porque no deja ver a Rea, lo tapa a Rea, para que este no pueda ir, por la disputa de la pelota, pero en el segundo, tenemos matices, matices claros, el primero, que no se ve claramente, la posición adelantada, y en el segundo, aspecto, que para nosotros, no incide en la lucha, por la interferencia de la pelota, entonces, hay dos situaciones, que pueden llevar a que, el segundo gol de Abel, está mal anulado. Yo creo que ahí es donde, se tiene que basar, la protesta de Peñarol, o sea, en esa acción, en ese segundo gol, y no en el primero.